Hola, ¿qué tal mis queridísimos acuario? Bienvenidos al oráculo de Raquel, donde grandes sorpresas, grandes cambios. Debes de estar muy alerta definitivamente en mercurio retrógrado, porque se procesan a veces días bastante buenos y hay días en que pues así como que ves las cosas lentas, así como que todo lo que se procesa dices, ¡qué barbaridad! Yo quiero que las cosas se hagan más rápido, ya que eres un signo de hiperactividad. Bueno, pues qué cosa tan maravillosa, porque pues vas a entender muchas cosas, porque eres una persona, aparte de que te adaptas, comprendes bien situaciones que se procesan en el mundo. La espiritualidad, la divinidad, los ángeles, procesos planetarios, la luz está fuertemente y va a seguir caminando durante dos, tres años. Pues me encanta porque tú procesas todas esas situaciones con una grandísima, pero grandísima inteligencia. Gracias, gracias, porque tus comentarios son divinos. Gracias por esa educación, por ese amor que me mandas, por esas cosas tan bonitas que estás haciendo, procesando. Y cada palabra que sale de tu pensamiento para escribirlo, se te regresa cien veces y eres una persona maravillosa. Gracias por tus likes y gracias sobre todo porque compartes mis videos con gente de tus familiares y tu entorno, porque quieres que tengan cambios cuánticos. Y sé que tú eres una persona de tanto poder que lo haces con todo corazón para que se procesen estos cambios tan, tan excelentes a tu alrededor, en tu entorno y para ti y los tuyos. Yo digo que es momento de que te suscribas, suscríbete para poder seguir creciendo en esta página tan energética, porque conocimientos para ti y para todos van a estar creciendo cada día más, paso a paso, día a día, mes a mes, año tras año. Te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te guste, Acuario, por ejemplo, me dices, ay Raquel, como que eso a mí no me late, como que no va conmigo, ni te preocupes. ¿Sabes qué? Déjalo que se vaya, que se vaya al universo, que fluya y lo que sí te conviene, agárralo, transfórmalo, procésalo, llénate totalmente para que tú sigas adelante cuánticamente. Te recuerdo que Raquel siempre te está sugiriendo pensamientos positivos, acciones positivas, decretos positivos, para que tú sigas adelante, adelante, adelante con esa energía de poder que es muy tuya, con esa energía de poder que te caracteriza. Definitivamente, pues sí, sí, estoy observando con esta carta maravillosa las revelaciones directamente que estos seres fuera del mundo terrenal procesan con Acuario. Acuario, maestros, ángeles, arcángeles, seres de luz, pero maestros superiores, maestros de grandes conocimientos, maestros, bueno, que no te puedes imaginar cuántos maestros cuánticos están procesando con todos los Acuarios del universo, porque son los mensajeros que van a procesar cosas verdaderamente fuertes en adelante. Así de que aprovecha, pon mucha atención, aunque andes demasiado activa o demasiado activo, pon mucha atención lo que te están transmitiendo por medio de tu pensamiento. Cuando tú tienes ganas de hacer alguna cosa, esos son los mensajes que te llegan y procesalos, procesalos totalmente bien, definitivamente hazlo. Y hay un renacimiento con Acuario, con tanto proceso, hay cambios, transmutaciones, decisiones muy, pero muy exactas, exactitas en la vida de cualquier Acuario. Bueno, definitivamente días totalmente maravillosos, cuánticos, cuánticos, días fabulosos y más y más y más y más con los planetas. Definitivamente la sabiduría sigue creciendo en Acuario y la sabiduría crece cada vez más. Unos van más lentos, otros van más rápidos, pero a todos se les está dando estos cambios fabulosos que se dan más con los cambios planetarios. Definitivamente que sí, pues yo te estoy viendo muchas canalizaciones, estás teniendo muchos conocimientos y fíjate cómo todo te está saliendo con conocimientos. Desde la primera carta te están avisando, maestros, energías, seres de luz, procesas todo y te iluminan tu cabecita, tu pensamiento, tu cerebro, tomando un equilibrio de yin y de yang y procesando una exageradísima sabiduría y los conocimientos. Dios, qué barbaridad, parece como que si fueras mágica, mágico en tanto conocimiento que se te está procesando y tanto conocimiento que se te está dando en estos momentos para seguir adelante, adelante, adelante. Pues yo digo que sí lo estás haciendo perfectamente bien. Ay, me encanta porque toda esta energía, toda esta energía la estás procesando. Definitivamente te llega un potencial increíble porque vienen proyectos nuevos que te relacionan súper bien, súper bien con cada proceso o cada cualidad que tiene cada acuario. Estás muy alegre, estás muy feliz por esa fuente de energía que se está trabajando contigo y yo te digo que pues debes de fluir. Hay que fluir, fluir, fluir grandemente, sobre todo trabaja tu yo interno que ya lo sabes trabajar o presta atención a tus pensamientos de cambio. Si no lo sabes hacer, hay que seguirnos procesando con citas maravillosas para los grandes conocimientos de tu yo interno. Hay muchos proyectos que vas a fluir, hay muchos proyectos que te van a llegar, hay muchos proyectos que van a surgir para ti. Y definitivamente la sabiduría divina te llega porque tienes que procesar como una autoestima más elevada. Deben de creérselos, acuario, todo ese proceso de que han sido elegidas y elegidos. Y si tú crees que eres esa personita tan maravillosa, tu autoestima se eleva, generas energías positivas y entonces vas a tener esa creatividad maravillosa para continuar. Quita todas las inseguridades puesto que la sabiduría divina te está procesando. Desde la primera carta a esta que salió, se están haciendo estos procesos de que proyectes mayor seguridad en ti. Así de que si te sientes insegura o te sientes inseguro, proyecta tu seguridad absoluta porque eres un ser verdaderamente fuerte. Definitivamente lo que tú estás viviendo, lo que vives, vívelo bien con gran conocimiento. Vas a recibir triunfos, vas a recibir éxitos. Crema sentía acuariana, crema sentíme acuario porque tú eres luz, eres amor, eres fuerza, eres un éxito, eres maravillosa, eres maravilloso. Y definitivamente no te me detengas ante nada ni por nadie. Una gran generosidad en tu corazón sigue fluyendo. Digo sigue porque tú siempre estás al pendiente de la humanidad. Tú siempre estás dando aprendizaje. Tú siempre tienes ese corazón de generosidad que te iluminan a diario. Tú, aunque no lo sepas acuario, diario te ilumina en tu corazón. Son durante la noche mientras tú tienes un proceso de dormir. Y este proceso te lo generan directamente de la fuente maravillosa que es Dios. Así de que yo quiero que creas que tú tienes esa fuerza maravillosa dentro de ti. Y has logrado cosas muy pero bien aspectadas con muchos cambios favorables y cada vez vas a estar mucho mejor, mucho mejor. Lo que sí te aconsejo que te calmes, que te calmes, que aprendas a tener ejercicios, por ejemplo, de respiraciones fabulosas, de yoga, de ejercicios de paz, de tranquilidad. Formando un equilibrio de esta quietud que te están diciendo en esta carta para favorecerte. Entre más tranquila y más tranquilo esté un acuario, más se apega a los procesos cuánticos de pensamiento. Y vas a tener excelentes resultados. Definitivamente vas a procesar cosas extraordinariamente fabulosas. Hay un tiempo verdaderamente fuerte en una energía poderosísima. Los resultados son excelentes porque los días se están contando, los días se están procesando. Te están revistiendo de un vestido blanco cada vez más iluminado, cada vez más en estos contactos, en estos mensajes, en estos procesos. Y quiero que todo lo estés procesando. ¡Wow! Como que si estuvieras en el universo divino. Definitivamente, si te adaptas muy bien, tienes perfecta conexión con estos seres de luz, tienes buenos contactos, tienes mejores mensajes, tienes mensajeros directamente para ti, personalmente. Todo lo que inicies en estos días se te dará grande y con bastante éxito. Procésalo, procésalo, procésalo. Bueno, siempre estás presente, siempre estás en una posición de líder, de enseñanza, de proceso, de salud, de bienestar para ti y para todos los demás. Tu presente es extraordinario y siempre te encanta vivir el presente, pero siempre inyectas algo fabuloso para el futuro. Tú, lo actual, para el futuro, lo haces exitoso. Estás en procesos de que organizas todo y te importan situaciones para dar, para dirigir, para hacer. No te importa qué barreras se encuentran, tú eres tan decidido y tan decidido que sigues adelante. Me encanta, me encanta porque das mucho, pero mucho amor. Un amor que procesas en cualquier aspecto y en cualquier edad de la gente que se cruza en tu camino. Das muchísima seguridad, das mucho bienestar a todos los que te rodean y así vas a continuar y vas a seguir adelante, 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 adelante. Yo te doy un consejo, fuera el estrés, definitivamente fuera el estrés que no te conviene estar estresado, no te conviene estar estresada. Quita tus emociones negativas porque grandes negocios van a estar contigo y vas a querer más y vas a querer más negocios que quieres que sigan caminando con lo que tú vienes haciendo y fluyendo en tu vida terrenal. Definitivamente, pues todo lo estás haciendo con muy, pero muy buena suerte porque dinero en abundancia te fluye. Los que trabajan en empresas reciben noticias muy buenas de jefe que te están observando, te sientes muy feliz con una prosperidad en tu vida de guau, de bonito. Así de que llénate de la fuente de la luz de Dios, llénate de un silencio con esta buena suerte que está en tu vida y haz más oración, más meditación, más contemplación. Tus resultados serán sumamente increíbles y me encanta porque lo que haces en presente y te revisten de blanco es un futuro comprometedor contigo. Los ángeles te ayudan para conectar con ellos, fluye conscientemente con estos seres maravillosos y sigue adelante, adelante, adelante. Es sumamente importante que te des la importancia que te mereces porque eres un ser bueno, especial y lleno de luz. Pues sígueme diario, lunes, miércoles y viernes 10.30 de la mañana, martes en Gotitas de Sabiduría, viernes donde los ángeles hablan contigo y sobre todo con curaciones, sanaciones, liberaciones con bastantes resultados maravillosos. Esto es sumamente interesante que tú fluyas, sobre todo me gusta porque debes de abrirte a una liberación. Hay una liberación tan fuerte, los ángeles ahorita me están comunicando que hay una libertad total para Acuario, pero con procesos así como te manifestaste totalmente de blanco, así te están revistiendo todos los ángeles, pero sí necesitas que estés en una paz, en una tranquilidad para que ellos se acerquen. Bueno, se acercan contigo, pero más bien para que tú los sientas, los vibres, que los veas, que los proceses y sobre todo escucha, escucha con tu pensamiento todo aquello maravilloso que los ángeles te están proyectando para ti. Para nadie más, sino para ti. Así de que guau de bonito y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.